Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio A Cristo, el Rey Supremo de la Gloria, venid, adorémosle. Salmo 99 Alegría de los que entran en el templo Los redimidos deben entonar un canto de victoria. San Adanacio Aclama al Señor, tierra entera. Servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas, con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Rey Supremo de la gloria, venid, adorémosle. Himno Transfigúrame, Señor, transfigúrame. Quiero ser tu vidriera, tu alta vidriera azul, morada y amarilla. Quiero ser mi figura, sí, mi historia, pero de ti en tu gloria traspasado. Transfigúrame, Señor, transfigúrame. Mas no sólo a mí, purifica también a todos los hijos de tu Padre, que te rezan conmigo o te rezaron, o que acaso ni una madre tuvieron, que les guiara a balbucir al Padre nuestro. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Si acaso no te saben, o te dudan, o te blasfeman, límpiales el rostro, como a ti la Verónica. Descórrales las densas cataratas de sus ojos, que te vean, Señor, como te veo. Transfigúralos, Señor, transfigúralos. Que todos puedan, en la misma nube que a ti te envuelve, despojarse del mal y revestirse, de su figura vieja y en ti transfigurada. Y a mí, con todos ellos, transfigúrame. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Amén. Hoy el rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandeció en la montaña como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Salmo 62 El alma sedienta de Dios Madruga por Dios Todo el que rechaza Las obras de las tinieblas Oh Dios, Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne Tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hoy el rostro de nuestro Señor Jesucristo Resplandeció en la montaña como el sol Y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve Hoy el Señor se transfiguró Y fue testimoniado por la voz del Padre Se aparecieron radiantes Moisés y Elías Y hablaban con Jesús de su muerte Que iba a consumar Cántico de Daniel 3, 57 al 88 y 56 Toda la creación alabe al Señor Alabada al Señor sus siervos todos Apocalipsis 19, 5 Criaturas todas del Señor Bendecida el Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida el Señor Cielos Bendecida el Señor Aguas del espacio Bendecida el Señor Ejércitos del Señor Bendecida el Señor Sol y luna Bendecida el Señor Astros del cielo Bendecida el Señor Lluvia y rocío Bendecida el Señor Vientos todos Bendecida el Señor Fuego y calor Fuego y calor Bendecida el Señor Fríos y heladas Bendecida el Señor Rocíos y nevadas Bendecida el Señor Témpanos y hielos Bendecida el Señor Escarchas y nieves Bendecida el Señor Noche y día Noche y día Bendecida el Señor Luz y tinieblas Bendecida el Señor Rayos y nubes Bendecida el Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres Bendecida el Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga el Señor Manantiales Bendecida el Señor Mares y ríos Bendecida el Señor Cetáceos y peces Bendecida el Señor Aves del cielo Bendecida el Señor Fieras y ganados Bendecida el Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres Bendecida el Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendecida el Señor Siervos del Señor Bendecida el Señor Almas y espíritus justos Bendecida el Señor Santos y humildes de corazón Bendecida el Señor Ananías Azarías Y Misael Bendecida el Señor Ensalsadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalsémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado por los siglos Hoy el Señor Se transfiguró Y fue testimoniado Por la voz del Padre Se aparecieron radiantes Moisés y Elías Y hablaban con Jesús De su muerte Que iba a consumar La ley se dio por medio de Moisés Y la profecía por medio de Elías Los cuales fueron vistos hablando con el Señor Resplandecientes en la montaña Salmo 149 Alegría de los santos Los hijos de la iglesia Nuevo pueblo de Dios Se alegran en su Rey Cristo el Señor Esiquío Cantada al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea de los fieles Que se alegre Israel Por su Creador Los hijos de Sion Por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La ley se dio por medio de Moisés Y la profecía por medio de Elías Los cuales fueron vistos hablando con el Señor Resplandecientes en la montaña Lectura breve Apocalipsis 21 10-23 El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo Y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén Que bajaba del cielo Enviada por Dios La ciudad no necesita sol Ni luna que la alumbre Porque la gloria de Dios la ilumina Y su lámpara es el Cordero Palabra de Dios Te alabamos Señor Responsorio breve Lo coronaste Señor De gloria y dignidad Aleluya Aleluya Lo coronaste Señor De gloria y dignidad Aleluya Aleluya Le diste el mando Sobre las obras de tus manos Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Lo coronaste Señor De gloria y dignidad Aleluya 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 Cántico evangélico Una voz desde la nube decía Este es mi Hijo El Amado Mi predilecto Escuchadlo Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol Que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Una voz desde la nube decía Este es mi Hijo Este es mi Hijo El Amado Mi predilecto Escuchadlo Aleluya Preces Preces Dirijámonos confiados al Padre Que maravillosamente Transfiguró a Jesucristo Nuestro Salvador En la montaña Delante de sus discípulos Y digámosle Tu luz Señor Nos haga ver la luz Padre Clementísimo Que transfiguraste a tu Hijo Amado Y te manifestaste a ti mismo En la nube luminosa Haz que oigamos con fiel disposición La palabra de Cristo Tu luz Señor Nos haga ver la luz Oh Dios Que nutriste de lo sabroso De tu casa A los discípulos elegidos Y les diste a beber Del torrente de tus delicias Otórganos Que encontremos En el cuerpo de Cristo El manantial De nuestra vida Tu luz Señor Nos haga ver La luz Oh Dios Que hiciste brillar la luz Del seno de la tiniebla Y has brillado En nuestros corazones Para que contemplemos Hablemos tu gloria Reflejada en Cristo Jesús Fomente en nosotros El espíritu de contemplación De tu Hijo amado Tu luz Señor Nos haga ver la luz Oh Dios Que nos llamaste A una vida santa Por tu gracia Que ahora se ha manifestado Al aparecer Nuestro Salvador Jesucristo Saca a la luz Entre los hombres La vida inmortal Por medio del Evangelio Tu luz Señor Nos haga ver la luz Padre amantísimo Que nos has tenido Un amor tan grande Que nos llamamos Hijos de Dios Y lo somos verdaderamente Concédenos Que cuando Cristo Se manifieste Nos hagamos Semejantes a Él Tu luz Señor Nos haga ver la luz Tu luz Señor Nos haga ver la luz Digamos ahora Todos juntos La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oración Oh Dios Que en la gloriosa transfiguración De tu unigénito Confirmaste los misterios de la fe Con el testimonio de los profetas Y prefiguraste maravillosamente Nuestra perfecta adopción Como hijos tuyos Concédenos Te rogamos Que escuchando siempre La palabra de tu Hijo El predilecto Seamos un día Coherederos de su gloria Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Gracias por ver el video Como hijos tu hermanos Todos son los que nosização En la unidad del Espíritu Santo En la unidad del Espíritu Santo Nicolás Ab